Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Android HD. En este video vamos a ver un programa muy fácil de utilizar para la creación de sliders. Si es que se te dificulta un poco programar en HTML y PHP, yo te recomendaría que utilices este programa si quieres ponerle un bonito slider a tu página web. Este programa se llama Ghost Rider, está en la versión 8.8 que es la última. Y estamos pare, ya que puedes añadirle imágenes, videos de YouTube directamente para que vayan pasando a través de tu página, videos de Vimeo, imágenes de fotos de tu casa. Yo en esta ocasión voy a poner imágenes locales que tengo en la computadora. Bien, vamos a agregarlas. Está muy fácil de utilizar este programa. Una vez agregada podemos seleccionar nuestra plantilla. Vamos a ver, está bonito. Ok, voy a seleccionar esta. Y estos serían los efectos, otros están abajo. Voy a agarrar el de para los lados. Una vez configurada tu slider, hay que ajustar el tamaño que quieres que tengas. Y ya nada más quedaría en publicar. Lo puedes insertar directamente a la página, guardar el código HTML o publicarlo para que se guarde en tu computador. Y en lugar, clic en publicar. Y lo voy a guardar en mi sitio. Ok, nada más le vamos a dar en aplicar. Y listo. Aquí se nos estaría creando nuestro slider. Y era aplicar. Ahí está. Y así es como se nos estaría mirando nuestro slider. Y pues está muy padre. Ustedes ya le pueden seleccionar el tamaño. Diferentes imágenes, diferentes hilos, etc. Y pues eso sería todo por mi parte. Les voy a dar para abajo en la descripción de este video. El link para que ustedes puedan descargar este programa. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!